Hola, ¿cómo va? Sean bienvenidos a otra edición de Unirse TV. Hoy el tema que nos ocupa es el agua y un emprendimiento, un desarrollo de varias organizaciones, que es la plataforma del agua, una herramienta con la que contamos todos, argentinos y el mundo entero, gracias a algunas organizaciones que así lo decidieron. Hoy yo tengo el placer de recibir a Florencia Iacopetti, ella es gerente programática de Fundación Avina, una de las organizaciones impulsoras. ¿Cómo está Flor? Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí con nosotros aquí en Unirse TV. Gracias a vos por la invitación, un placer. Flor, ¿cuáles fueron las organizaciones impulsoras de esta plataforma del agua? Bueno, la plataforma es resultado del trabajo de un colectivo de organizaciones públicas y privadas, pero en el grupo impulsor están Fundación Plurales, el programa Set Cero, que a su vez es una red de organizaciones sociales. El INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el Instituto de Estudios de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes, Aguas Danone Argentina y Fundación Avina. Bien. ¿Cuál fue el denominador común, el objetivo común que encontraron todas estas organizaciones, más otras que participan, para llegar a tomar la decisión de este desarrollo? Mira, hacía muchos años que veníamos trabajando y seguimos en el territorio en distintos proyectos de agua, vinculados al acceso al agua, y teníamos la sensación de que muchas veces lo hacíamos con los ojos cerrados, sin tener la certeza de si estábamos generando intervenciones en los lugares donde realmente más se necesita. Y bueno, muchas veces, cuando teníamos que recabar información para estos proyectos, era difícil hacerlo, llevaba mucho tiempo, la información no siempre estaba online, había que ir personalmente a los organismos públicos de agua en cada provincia, y bueno, recolectar esta información. Entonces, teníamos esa sensación, hicimos una consulta y resultó que era compartida, y así fue como comenzamos con el desarrollo del proyecto. El desarrollo del proyecto que se consolidó y lo encontramos ¿dónde? En internet, ¿cuál es la página? La página es donde no la vemos, pero ¿cuál es? Es www.plataformadelagua.org.ar Bien, y quienes ingresen a esa página, ¿cuál va a ser la información que encuentran? Bueno, por supuesto está disponible para cualquier persona que quiera acceder. Así es. Entonces, la plataforma tiene varias secciones, bueno, la primera es la de normativa, esto tiene que ver con que, digamos, la ley de agua en Argentina es federal, entonces en cada provincia hay una normativa, está regulada de manera distinta. Sí. Así que ahí encontrás la normativa para cada una de las provincias, para saber cómo contribuir en función de dónde te encuentres. Después hay otra sección que es la de tecnologías, ahí tenemos un mapeo de tecnologías disponibles para distintas problemáticas vinculadas a acceso al agua y a saneamiento, y también a calidad de agua. Después tenemos la sección de experiencias, que lo que pretende es compartir una serie de experiencias justamente vinculadas a distintos modelos de gestión social del agua. Como para quien quiera desarrollarlas. Exacto. Por ejemplo, y saber qué pasó en determinado lugar. Exacto. De alguna manera compartir buenas prácticas, aprendizajes, y que no haya nadie que tenga que reinventar la rueda, ¿no? Recuperar un poco, poner en valor lo que ya se ha aprendido. Después tenemos la sección de herramientas y de biblioteca, que, bueno, comparte distintas publicaciones y herramientas metodológicas vinculadas a la gestión estratégica del agua, que es en definitiva el propósito de la plataforma, ¿no? Contribuir a una gestión más estratégica del agua en Argentina. Y por último, pero no menos importante, el mapa. El mapa. A ver si podemos verlo. Genial. El mapa comparte una serie de datos estadísticos que justamente están dispuestos a modo de semáforo y lo que pretenden es darnos una foto sobre el estado del arte en materia de acceso al agua y de saneamiento en Argentina. Lo interesante del mapa es que rápidamente genera una priorización sobre aquellos territorios que tienen mayor urgencia en torno a estos indicadores, ¿no? Al acceso al agua y al saneamiento. Y lo otro también interesante es que tiene un nivel de desagregación departamental. Ah, mira, los índices no son solo... Claro, aquí lo vemos. Claro. Está distinguido, digamos, por provincia, pero también por departamento. Esto es importante porque, lógicamente, hay distintas zonas adentro de una provincia y a veces el índice provincial no es representativo para todos los territorios, ¿no? Claro. Todas las zonas de cada provincia. Sí, como en todos los aspectos. Uno toma un índice global de una provincia, pero en un determinado departamento la situación puede ser terrible y no se nota en el estándar, digamos, de la provincia. Exacto. Normalmente las capitales, por ejemplo, son zonas más desarrolladas que tienen mejores accesos y las zonas más rurales o más, digamos, del interior de la provincia no tienen tan buen acceso. ¿Cuáles son, Flor, las zonas de nuestro país que están en situación más crítica con respecto a acceso al agua y saneamiento? En general, bueno, ahí en el mapa lo vemos, las que... ¿Las que están en rojo? Sí, las que atraviesan una peor situación son las provincias del norte. La mayoría de las provincias que conforman el Gran Chaco Americano, esta región que compartimos con Paraguay y con Bolivia, básicamente son Salta, Santiago del Estero, Formosa, Chaco, y después una que queda fuera de esa región es Tierra del Fuego y también está entre las cinco provincias peor ranqueadas, digamos. Mirá vos. Acá podemos verlo por acceso. Acá podemos ver bastante rojo en el país, digamos, y poco verde. Sí, esto es para acceso al agua. Después podemos ver el índice de saneamiento haciendo clic ahí y el mapa va a cambiar. Claro. Y abajo el índice de urgencia para la gestión, que es lo que te contaba recién, ¿no? Sí, sí, sí. Que pretende rápidamente dirigir como intervenciones quirúrgicas o políticas públicas e inversión a donde más se necesite. Ya, donde no hay más tiempo, digamos. Exacto. Flor, cuando estábamos preparando esta nota, hablamos de la relación directa que hay entre el acceso al agua y las necesidades básicas insatisfechas. Contame un poquito. Dale. Bueno, eso es algo que también veníamos viendo en los proyectos en el terreno, digamos, la relación directa que existe entre la falta de acceso al agua y la pobreza estructural. Sí. Y, bueno, la plataforma nos comprueba esa hipótesis de alguna manera que dice que, digamos, cuando no solamente es importante que prestemos atención a si la familia tiene o no acceso al agua, sino, digamos, qué tipo de acceso tiene esa familia. A medida que alejamos el acceso desde el interior de la vivienda hacia afuera, las posibilidades de desarrollo de esa familia se van acotando. Es decir, no son las mismas las posibilidades que tiene una familia que tiene un grifo al interior de su casa y accede al agua de esa forma, que aquella familia que tiene acceso al agua en el perímetro de su terreno, o peor aún, aquella que tiene que ir hacia una canilla comunitaria a kilómetros de su casa. Bueno, escuchamos que los chicos caminan kilómetros justamente por un balde de agua, ¿no? Exactamente. Bueno, Flor, muchísimas gracias. Le recordamos a quienes quieran acceder, ¿dónde encuentran la plataforma del agua? Sí, es www.plataformadelagua.org.ar. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Y gracias a ustedes. Esto fue otra edición de Unirse TV. Mi nombre es Alejandra Sigliano. Nos siguen en las redes de Unirse y en las redes, por supuesto, de Ecomedios Nuestra Casa. Unirse y en las redes de Unirse y en las redes de Unirse y en las redes de Unirse. Unirse y en las redes de 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 Unirse.